Los 9 técnicos que ya están sondeando en la selección para reemplazar a Coca Ya se fue Diego Coca de la selección mexicana, la paciencia fue poca Nos queda claro que un cambio de técnico no va a ser la gran solución a tantos problemas que viene cargando la selección Pero ese es cuento para otro día La realidad es que en México ya están sondeando al siguiente entrenador Y aquí les contamos de los candidatos para reemplazar a Coca 9. Ricardo Gareca El Tigre llevó a Perú a un mundial después de una larga ausencia y se hizo ídolo en aquel país Es un técnico cotizado y bastante reconocido en Sudamérica Cómo les gusta a los dirigentes del fútbol mexicano Recientemente habló de que le gustaría venir a México a dirigir a la América Algo que no se hizo pero tiene presente al fútbol mexicano Sería una apuesta interesante con un entrenador que podría llegar sin estar tan maleado por el entorno actual 8. Rafael Márquez Hay que aceptarlo gambeteros, este es el sueño de muchos, no pueden negarlo Rafa, el eterno capitán, se viene formando como entrenador en las juveniles de Barcelona En donde hasta ahora ha convencido con su trabajo Aunque él ha dicho que quiere esperar el momento ideal para llegar Que se animará a ser el líder en el proceso rumbo al mundial de 2026 en casa Sería simplemente espectacular Un líder que podría poner en cintura a varios jugadores y regresar en el amor por el escudo nacional 7. Ignacio Ambriz Nacho ya fue campeón del fútbol mexicano con León, finalista con Toluca y ganó una conca Champions con el América Méritos sí ha hecho, su estilo de juego también es de los que le gustan a la afición mexicana Ofensivo, de garra, de lucha Entonces pues es un candidato a tomar en cuenta No es el más mediático ni el de perfil más internacional o llamativo Pero si algo tiene Nacho a su favor es que es trabajador Tiene bien definido a qué jugar y los futbolistas lo respetan bastante Ya siento que hasta deberíamos llamarle un candidato natural eterno No, nada más lo quiere la afición de Chivas La realidad es que el pelado se echó a la bolsa a varios aficionados de la Liga MX sin importar los colores Le está yendo bastante bien en su aventura por Grecia Conoce bien al medio mexicano y la verdad es que encajaría muy bien El tema es que realmente, así la neta, la neta Parece que no es muy del agrado de todos los dueños Y por eso nunca lo han buscado seriamente Si se les quita esa fobia, Almeida es un candidato bastante interesante 5. Marcelo Gallardo El muñeco saltó a la fama internacional por sus logros en River Plate Ya ha sonado para varios clubes europeos como Marsella, Chelsea, PSG Pero no se ha animado a volver a dirigir En México ya sonó para Tigres como un sueño bastante guajiro Pero por ahí se le candidateó La verdad Gallardo podría ser una revolución para el fútbol mexicano Si le llegan con el proyecto serio y adecuado Podría ser que por fin se anime a salir de su receso que se anda dando desde octubre del 2022 No se ve sencillo convencerlo, pero si le echan ganas Gallardo es una gran opción Un técnico que tiene su temperamento y no se dejaría de nadie O sea, no tendríamos un títere Que es lo que necesitamos 4. Luis Enrique Seguimos internacionales Déjenles aclaro algo El ex de Barcelona y España es el favorito de la afición Que a través de redes lo pide Que se haga un esfuerzo y se revolucione a lo grande el fútbol mexicano La verdad es que se ve complicado Porque Luis Enrique está pensando más en dirigir al PSG que venir a México Sería increíble Un entrenador con una mentalidad diferente Que podrá cambiar el chip del jugador mexicano Pero hoy por hoy no se ve cercano 3. Miguel Herrera Al piojo le hierve la sangre por volver Siempre que la silla está disponible aparece como candidato natural Y a él mismo le encanta candidatearse Nadie pone en duda que es muy buen entrenador Pero a veces se siente que viene a la baja en su carrera Con Xolos no ha tenido el mejor de los regresos En Tigres le faltó el estirón Así que aunque es candidato natural Hoy por hoy no será la opción número 1 A menos que los federativos nos sorprendan 2. Jaime Lozano Hoy mismo es el interino Pero digamos que saca las papas del fuego Le da un giro al desastre actual Y hace el milagrito de ganar la Copa Oro Tendría méritos para quedarse Por ahora su máximo logro es la medalla de bronce olímpica Ahí demostró que es un técnico con ambición Y que sus jugadores respaldan Si de la sorpresa ya no habría dudas Al menos no por ahora Bonus Hugo Sáñez Ya se la saben el pentapichichi se va a candidatear y pedir volver Es una historia ya muy vista Pero puedes saber si logra que esta vez le hagan caso Hugo siempre ha querido volver Pero no sabemos que tan buena opción sea Como que se siente que lleva demasiado sin dirigir Como para entrarle a un reto así de grande 1. Guillermo Almada Es lo obvio Irse una vez más por el técnico popular Y el de los éxitos más recientes Almada tiene un carácter fuerte Se siente que podrá ser alguien que ponga orden Que meta en cintura a los jugadores que bajan su nivel O que no rinden No suena mal dar a la oportunidad Además de que conoce bien al fútbol mexicano Es alguien que apuesta mucho por los jóvenes Así que por esa parte Sería emocionante ver que puede lograr Almada Si la nueva dirigencia apuesta por el talento de casa Por los que conocen bien al fútbol mexicano Se siente que Almada lleva las de ganar por completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!